Y mire, esta es otra tragedia también, debemos estar muy pendientes de nuestros niños. Un pequeño perdió la vida, es un niño de siete años, sacó la cabeza del autobús en que eran transportados también una peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe y se dio de lleno con un poste. Por supuesto, perdió la vida casi de inmediato. Pues bueno, verdaderamente esto fue en la colonia Quintamari, cuando el menor se asomó por la ventana, fue golpeado por este poste de concreto que estaba en su camino. El chofer de la ruta Buenavista se dio a la fuga, por lo que la Fiscalía del Estado ya inició la investigación respectiva ahí en el estado de Veracruz, como se lo estaba yo comentando.